Hay una canción que yo la oí por primera vez como un vals. Bueno, este fue un hit, un hit, es un vals peruano. Peruano, claro. Y recuerdo que lo hizo Dani Rivera la primera vez. Y pasó el tiempo y me gustó. Los tres reyes, los tiempos hicieron antes. Los tres reyes, entonces acá, este señor que está ahí con los palitos, me hizo un arreglo porque grabamos un disco, ¿te acuerdas? Ok. Y se pe... ¿te acuerdas? Ayer, ayer. Ayer. Ayer, sí. Y se pegó y no fue con chewing gum. Se pegó, pegado, pegado. Pegado. Y se llama extravío, ¿tú te acuerdas de eso? Claro que me acuerdo, ¿quién no se acuerda de esa canción? Entonces tenemos que poner el esqueleto... Tú vas a bailar y tú piensas que yo voy a bailar. Bueno, yo sé que tú bailas con el pie izquierdo, pero no te preocupes que yo voy a bailar contigo esta noche. Así que ya tú sabes. Vamos, maestro, porque esto le pusiste un ritmo... Sabroso. 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 Que pena me da mirarte cuando te miro. Ay, qué pena me da saber lo que has perdido. Por jugar con el amor, con el honor pobre de ti, hoy sufres y te lamentas lo que has perdido. Por jugar con el amor, con el honor pobre de ti, hoy sufres y te lamentas lo que has perdido. Te engañaron tus amigos, te extravió la mala gente, llenando tu pobre mente de orgullo y de vanidad. Ay, llora, llora corazón, llora, llora por tu error, que es la triste realidad de ser tu perdido. Ay, llora, llora corazón, llora, llora corazón, llora, llora, llora este es tu error, que es la triste realidad de ser tu vida de amor. ¡Ahora! Te engañaron tus amigos, te extravió la mala gente, llena de tu pobre mente de orgullo y de vanidad. Te engañaron tus amigos, te extravió la mala gente, por jugar con el amor, pero qué pena, qué pena me da. Te engañaron tus amigos, te travió la mala gente Ay, qué pena me da mirarte, qué pena me da tu amor Te engañaron tus amigos, te travió la mala gente Por jugar con el amor, mira cómo te has puesto mi amor Te engañaron tus amigos, te travió la mala gente ¡Pero ahí va! Te engañaron tus amigos, te travió la mala gente Ay, qué pena me da mirarte, qué pena me da tu amor Te engañaron tus amigos, te travió la mala gente Llora, llora corazón, llora, llora corazón Te engañaron tus amigos, te travió la mala gente Llenando tu pobre mente de orgullo y vanidad Te engañaron tus amigos, te travió la mala gente Pero qué pena me da mirarte, qué pena me da tu amor Te engañaron tus amigos, te travió la mala gente Ay, qué pena me da mirarte, mirarte cuando te miro Te engañaron tus amigos, te travió la mala gente ¡Ajá! ¡Ajá! Te engañaron tus amigos, te travió la mala gente Esto ha sido todo por esta noche La semana que viene Gracias, Floteloto Gracias, Chori Castro, por estar con nosotros Te engañaron tus amigos, te travió la mala gente Te engañaron tus amigos, te travió la mala gente Te engañaron tus amigos, te travió la mala gente Te engañaron tus amigos, te travió la mala gente De engañar a tus amigos, de engañar a la mala mente De engañar a tus amigos, de engañar a la mala mente De engañar a tus amigos, de engañar a la mala mente ¡Gracias!